Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal, yo soy Gabers y espero que estéis de putísima madre como os digo siempre. Hoy, como veis en el título del vídeo, vamos a hablar de lo que es el juego indie. ¿Es una mierda el juego indie? ¿Ha sido siempre una mierda? Si piensas que lo es, lo es ahora, antes no, ahora sí, siempre lo ha sido. Ha sido lo que poco a poco se ha ido cargando, vamos a decir, el modelo de mercado que conocemos en relación calidad-precio de muchos videojuegos para muchas plataformas, no solo el PC. Para empezar yo pienso que tenemos que saber qué es un videojuego indie. A mí siempre me han vendido el videojuego indie, que es un juego que lo hace con muy pocos programadores, desarrolladores, programadores, tiendanse menos, no seáis piquismiquis, o un desarrollo, o un desarrollador, o una compañía muy pequeñita. Basándonos en esta definición, tenemos que adecuarnos a la época en cuanto al desarrollo de videojuegos, porque si es así, muchísimos de los videojuegos que salían para los 8-bits, sobre todo en microordenadores aquí en España, se podrían considerar casi todos indie, ¿no? Porque ahí lo hacían dos personas, tres personas, con muy poco dinero, como se suele decir, ¿no? El típico mito, ¿no? Lo hacían tres colegas en un garaje, ¿no? ¿Todos esos videojuegos serían considerados videojuegos indie? O en aquella época era lo que había, porque digamos, era el inicio del mundo del desarrollo del videojuego en este país, al menos, porque en otros sí había compañías ya más grandes de ese tipo de juegos, pero bueno. Y por eso se le podría considerar un juego no indie, es decir, un juego, no sé, ¿cómo se llama ahora? Que antes esas definiciones no había, por ejemplo, AA, AAA, ya sabéis, ¿no? Pero bueno, independientemente de la definición general de un videojuego indie, que me podéis corregir ahí los comentarios, ya sabéis que aquí soy libre de comentar siempre lo que penséis, siempre que sea con respeto, porque yo pienso que estoy hablando con respeto, vamos a hablar a términos generales, porque me podéis decir, hostia, pero es que ya hay compañías grandes que están haciendo una subcompañía dentro del abismo para hacerla parecer indie, pero claro, esa subcompañía pequeñita tiene todo el apoyo económico de su madre, ¿no? De la grande, ¿no? Entonces, no sería indie o sería un juego o una compañía de videojuegos indie falsa, ¿no? Pero como digo, basémonos en lo que hay, en términos generales, tú vas a Steam o vas a cualquier videoconsola al mercado a comprar y sabes, videojuego indie me suda la polla, si la es una compañía grande, pequeña, una subcompañía o lo que sea, lo categorizan, vamos a llamarlo así legalmente como videojuego indie, será un videojuego indie. No creo yo que un usuario de a pie vaya a entrar en las tripas del desarrollo de ese videojuego para ver si realmente, económicamente, es un indie o no es un indie. Entonces, bueno, basándonos en términos generales, como digo, y llamando al indie lo que es un indie, un videojuego indie, ya está, estos juegos indie, ya está, no demos más vueltas, lo llaman indie. ¿Es una mierda o no? Yo pienso que tenemos que ponernos una balanza. Ponernos una balanza porque ya sabéis que a mí personalmente me regalan, vamos a poner una media de un juego o dos indies diarios. Independientemente de eso, también en Steam tenemos juegos gratuitos al día, ¿vale? Gratuitos, barra, free to play, que en su gran mayoría, si no todos, son indies. Yo digo yo que por un lado, hay juegos gratuitos, pero que sean gratuitos, ya no hablo de free to play, que tienen un mercado de pay to win o pay to, como se llame, ¿vale? De pagar para jugar o pagar para avanzar más, etc, etc. Si te ofrece una diversión temporal y es gratis, de puta madre. Pero, si tengo que decir que la experiencia de todo este año subiendo casi un videojuego indie al día, que he empezado en YouTube a hacerlo hace poco, pero en Twitch lo he hecho todos los sábados y subíamos por 7, 8 o 10 juegos, lo que equivale más o menos a un juego al día, todos han sido de paga, o sea, todos han sido videojuegos de pago, los que yo he subido, ¿vale? Pero sí que fuera de cámara he probado estos juegos, no todos, pero estos que me han llamado la atención que son gratuitos. Y hostia puta, es que hay muchos que son gratuitos, que son mil veces mejor, pero mil veces mejor, que los que hay que pagar. Entonces, ahora aquí, da que pensar, independientemente ya, porque ya no estamos hablando solo de los videojuegos indies como tal que te venden o que sean gratuitos, vamos a hablar de los que se abandonan. O sea, hay videojuegos indies que cuestan más de 15 dólares, te lo han vendido como un early access o una beta o lo que sea, y la van abandonados, y se han quedado en fase beta, perpetua y eternamente. Solo alguno de los mismos, pues, gracias a models, de manera totalmente gratuita, han podido ir avanzando. Pero que tú te gasten un juego indie, más de 15 pavos, a una compañía o un desarrollador, o dos, los que sean, que no saben si van a dar el 2 de pecho en cuanto al mantenimiento, el soporte, o lo que sea de ese videojuego, pues, la verdad yo pienso que más de uno se preferiría comprar un AAA, que no sea tan de salida, pero que te ofrezca, digamos, una estabilidad jugable, o una seguridad de que tú vas a poder terminar de ese juego sin problemas, o casi sin problemas, porque hoy día casi todo tiene algún fallo que otro, mientras juego no esté roto, pues, ¿qué más da, no? Pero, hablando de términos generales, como digo, yo pienso que hay que poner una balanza, y decirnos, si salen, me lo invento, de pago, ¿vale? Vamos a hablar de lo gratis, ¿para qué nos vamos a quejar, vale? Aunque ojo, a lo mejor lo gratis también hace años, pero si salen 365 videojuegos indies al año, y de esos, objetivamente hablando, porque para gusto los condones, pero de esos videojuegos indie, ¿te gustan 20? ¿Se puede decir que en general el videojuego indie es una mierda? Recordar que hemos hablado un montón de veces, aquí en este mundillo del videojuego, que a una consola, a una videoconsola, la hace su catálogo, y nos basamos en decir si una consola es buena o mala según su catálogo, pues, vamos a meternos en el género. ¿El indie es un buen género, o estilo, o tipo de videojuegos en general? ¿Lo era al principio? Ahora ya no, por distintas cuestiones, porque ya no voy a hablar de esas subcompañías que han hecho las compañías grandes, porque también hay desarrolladores pequeños, que son de verdad pequeños, que hacen una auténtica mierda, ¿vale? La culpa la tiene este balance que hizo Steam, o este poco filtro que tiene Steam en PC, en el caso del PC, a la hora de dar vía libre a esos videojuegos de bajo presupuesto. Si el videojuego indie es una mierda, ¿de quién es la culpa? Y ojo, cuando yo con una mierda me refiero a eso a términos generales, pues ya sabéis a lo que me refiero. Pero, recordad que hasta incluso consolas de última generación, han usado el indie para vender. Es decir, ya ni te pléas y no han usado videojuegos punteros, que son indies, que han sido 2, 3, 5 o 10 juegos, para venderte esa consola. Y hay gente que se ha comprado una consola, una Play 4, una Play 5, una Switch, o lo que sea, ¿vale? Da igual, una Xbox. Por un videojuego indie que en realidad, quitándole la mierda de la resolución, de los FPS, podría funcionar hasta en una Mega Drive o en una Play 1. Por decir algo, ¿vale? En conclusión, chicos, ¿qué pensáis del videojuego indie? Realmente, ¿qué es las cosas buenas? Las cosas malas. Yo me lo he pasado muy bien con muchos videojuegos indie, pero insisto, si pongo la balanza, el videojuego indie en general se va a la mierda. ¿Está salvando? ¿Va a salvar la industria del videojuego? ¿El videojuego indie? ¿O poco a poco la está mellando ya que está haciendo que los AAA no tenga que ser tan exigentes gracias a la poca competencia que hay en general en el videojuego indie? No sé, díganme lo que opinan en los comentarios porque me parece un tema muy interesante y que puede llevar a muchos sitios, ¿vale? Y sacar de esto una conversación mucho más fructífera. Así que nada, señores, muchas gracias por estar ahí. Nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Chai!